Slayers, un nuevo audiolibro original de Audible de Amazon, dentro del mundo de Buffy la caza vampiros. Repite bastante del elenco de la serie original de Buffy. Las tomas saben de Sarah Michelle Gellar no regresa. Que la historia está escrita por Christopher Golden y Amber Benson. Spike está en peleas clandestinas y en ese momento se abre un portal dimensional y aparece Cordelia. Es una Cordelia de un punto en el multiverso en el que Buffy Summers nunca nació y la elegida, la cazadora, es de hecho Cordelia Chase. Y que viven en un mundo alterno dominado por Drusilla. Sí, Clem también regresa. Nos recuerda no solo el potencial de los personajes, nos recuerda el potencial de los actores. Apenas escuchas a estos personajes hablando ya no son Carisma Carpenter, ya no son Jeff Masters, ya no son Emma Cofill, son Spike, son Cordelia, son Anyanka y Anya. James Masters es un tremendo actor y lastimosamente el internet no le ha perdonado su participación como Piccolo en Dragon Ball Evolution. Totalmente recomendable.